Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos el día de hoy, viernes, viernes 26 de mayo del año 2023. Muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando a través de la frecuencia 94.3 FM, a través de la frecuencia de radio también, a quienes se están uniendo a través de nuestra transmisión en vivo, nuestra transmisión de Facebook, muchísimas gracias por estar con nosotros y estar al pendiente de lo que aquí se dice. Soy Arturo Durán y en ausencia de mi compañero Juan Antonio Espinosa, pues estaremos por aquí informándole de todo lo que sucede en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país, por supuesto también, pues todo lo que sucede en el mundo. La invitación para que se quede a lo largo de los próximos minutos, tenemos información que a usted le interesa conocer, quédese con nosotros. Saludamos también con gusto a todos los que, bueno, todos los días nos sintonizan por ahí en los diferentes talleres, en los diferentes locales comerciales de por aquí de la zona centro. Muchísimas gracias, en serio, que nos da muchísimo gusto que, pues, nos sintonicen, por supuesto, este espacio informativo, pero también da mucho gusto llegar y que tengan por ahí la programación musical que por aquí atinadamente Aurelio Silva nos realiza a lo largo del día. Créanme que nos da muchísimo gusto que, pues, esta estación, la radio comunitaria, la BH de Vallermoso, pues, sea la estación de su preferencia. Muchísimas gracias a todos. La invitación para que se comuniquen con nosotros a través de los medios que ustedes ya conocen, por supuesto también a través de la transmisión en Facebook. Aquí, ahí usted, bueno, puede dejar su comentario y con mucho gusto, pues, lo estaremos leyendo, ¿eh? Así es de que, bueno, espero ver, pues, los comentarios de cada uno de ustedes, que ya saben que siempre, pues, atendemos todos, ¿eh? De repente, por ahí alguien dice, oigan, pues, no le dan tantos saludos. Pues, no, no le vamos a hacer caso porque nos interesa también darle voz y, por supuesto, saludar a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad?, que siempre están al pendiente de este espacio noticioso. Mire, el licenciado Espinosa tuvo que salir de la ciudad para algunos asuntos personales, pero estoy seguro que está muy atento de lo que aquí se dice y está atento también, pues, de todos los comentarios que nos estén realizando a través de la página de Facebook. Ya se comunica por aquí, Jaime Guerrero, Jaime Barrientos, dice, buenos días, gusto en verlo, gracias, muchísimas gracias, Jaime. Dice que se escucha y se ve muy bien desde Houston. Muchas gracias, Jaime, saludos para toda la gente de Vallermoso también que está radicando por allá en la ciudad de Houston, Texas. Miren, vamos a saludar, un saludo muy especial y un abrazo, por supuesto, al señor Sean Razo, que el día de hoy está celebrando un aniversario más de vida, hoy 26 de mayo, un personaje, una persona muy estimada y apreciada, por supuesto, aquí en Vallermoso. Lo felicita, por supuesto, toda su familia y empleados de ahí, de la Frutería California. Un abrazo muy especial a Don Sean Razo y esperemos que se le esté pasando muy bien. Bueno, el día, pues, está casi empezando y falta todavía el resto de la tarde para que, bueno, sigan apapachando a Don Sean Razo y, bueno, felicitándolo y deseándole lo mejor en este aniversario. También, fíjense, estamos saludando de manera muy especial al doctor Ángel Espinosa Pérez, que el día de hoy también está cumpliendo, este joven médico, que, pues, también se ha destacado por su trabajo, ¿verdad?, como doctor, como médico aquí en la ciudad de Vallermoso, Tamaulipas. Lo felicita, su novia Marina y toda su familia, por supuesto, su papá, el licenciado Juan Antonio Espinosa, su señora madre, sus hermanos. Muchísimas felicidades, doctor Ángel Espinosa y, bueno, que también se la esté pasando bien y que, bueno, durante todo el día, pues, su familia, sus familiares y seres queridos, pues, lo estén apapachando. Muchísimas felicidades también a todos los que estén cumpliendo años. El día de hoy sabemos que, bueno, es un día muy especial para todos ellos y créanme que de parte de la BH Radio Comunitaria reciban un fuerte abrazo y nos da muchísimo gusto que nos escriban y nos comenten, ¿verdad?, los saludos y las felicitaciones para todas aquellas personas que están cumpliendo años, pero también para todas aquellas personas que estén celebrando una fecha, alguna fecha especial, ¿no?, por ejemplo, algún aniversario de bodas. También, por supuesto, por aquí, por aquí se lo estaremos, lo estaremos felicitando, lo estaremos reconociendo, ¿verdad? Saludos también a todas las colonias, que también, pues, nos sintonizan, por ahí en la colonia Arcoíris, en la colonia Flores Magón, la colonia Vallermoso, la colonia El Pedregal, en fin, a todas las colonias que siempre tienen, pues, la radio a todo volumen, ¿eh?, muchísimas gracias. Entonces, son las 11 de la mañana con 8 minutos y, bueno, es así como empezamos con la información. Y, mire, productores del norte de Tamaulipas, no se van a quedar con los brazos cruzados, ¿eh?, así lo dice, pues, uno de los líderes de productores, precisamente, en esta región, y, bueno, precisamente los productores del norte de Tamaulipas están convocando a una sesión permanente con el subsecretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, quien estuvo en representación de Dama Suanay Alvarado, en donde, pues, le externaron su preocupación por el precio del sorgo en el mercado internacional, que en estos momentos es muy bajo, asegurando que la problemática es que el precio, pues, no da para pagar los costos. En la reunión piden al gobernador Américo Villarreal que se reúna con ellos y sea su gestor. Dicen, sabemos que el gobernador no tiene la solución en la mano, pero es quien tiene la llave de una posible solución. La solución está arriba, está en el presidente, así debemos de tenerlo claro, así lo dijo Jorge Luis López, él es el presidente del Consejo Agropecuario Estatal de Tamaulipas. Los ánimos de los productores se caldeaban, cada uno expresó su preocupación, qué va a pasar con sus cosechas. El presidente del Consejo Agropecuario Estatal les dijo, con una salvedad hay que trillar, hay que levantar la cosecha, porque la hemos perdido. Por fortuna, la mayoría de las organizaciones están aquí en la mesa, tenemos capacidad de acopio de un millón de toneladas, tenemos que levantarla y meterla en la bodega, ya ahorita es un caos el mercado, así lo expresó Jorge López. También externó la preocupación porque hay un millón y medio de toneladas que no tiene bodega propia y se respaldan de empresas privadas. A todos los que tengan la necesidad de trilla, pues que lo hagan, que entreguen su grano a depósito, si pueden negociar con la bodega algún recurso para gastos de emergencia, pero no cerrar el trato con la bodega, porque eso puede generar más desorden en el mercado. Miren, en otro tema, ahora sí que ya es oficial, el gobierno de AMLO es el más violento. Ahora cada día que transcurra se impondrá nueva cifra en el acumulado de muertes intencionales, esto es de acuerdo con cifras del INEGI y de otros organismos. El presidente, la administración del presidente López Obrador, pues desafortunadamente ya impuso nuevo récord de 156 mil 136 asesinatos en el periodo de diciembre del 2018 a mayo del 2023, por lo que es ya, es un hecho, el sexenio más violento de la historia reciente en México. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la llamada Cuarta Transformación, creadora de la estrategia Abrazos, no Balazos, superó ya las 156 mil 66 víctimas de homicidio doloso, contabilizadas en el sexenio del PRIista de Enrique Peña Nieto, quien tenía la marca como el más sangriento. El año pasado, el gobierno de López Obrador rebasó los 120 mil 463 asesinatos del sexenio de Felipe Calderón y ante los 60 mil 280 casos en la gestión del panista Vicente Fosquezada. De ahora en adelante, cada día que transcurra, pues se impondrá un nuevo récord de violencia homicida en el acumulado de muertes intencionales durante el primer gobierno de izquierda. Once de la mañana con doce minutos, nos saluda por aquí Carlos Góngara, gracias Carlos, saludos también para ti. Zoraida Ló Flores dice, saludos para la familia Sosa, que los están escuchando, ahí está el saludo para la familia Sosa, muchísimas gracias por sintonizarnos. Eddie dice, felicidades para Donchón Razo por su cumpleaños y felicidades para el doctor de la salud también por sus compañeros y bendiciones desde Toledo, Ohio. Gracias, Eddie. Ahí está la felicitación para Donchón Razo y para el doctor Ángel Elizondo. Muchísimas, muchísimas felicidades. Y mire, en otro tema, el precio del dólar, el día de ayer, 25 de mayo, en instituciones bancarias y casas de cambio en Matamoros, arrancó con una muy ligera recuperación frente al peso, que no resulta significativa al cotizarse en promedio unos centavos arriba de los 18 pesos por unidad de la moneda americana. En el BBVA México, la cotización se registró en 17 pesos con 14 centavos a la compra y 18 pesos con 4 centavos a la venta, en tanto que en City Banamex se estuvo manejando en 17 pesos con 26 centavos a la compra y 18 pesos con 30 centavos a la venta. En Banco Azteca, a 16 pesos con 95 centavos a la compra y a 17 pesos con 99 centavos a la venta. Y finalmente en Banorte, a 16 pesos con 70 centavos a la compra y a 18 pesos con 10 centavos a la venta. En casas de cambio, la cotización fue muy similar y tras la jornada hasta el mediodía, pues nos sufrió alteraciones significativas y las variantes correspondieron a intereses de las casas operadoras. Bien, eso ya a las 11 de la mañana con 14 minutos, vamos a una pausa comercial, al regresar todavía tenemos muchísima más información. Síguenos a través de nuestra página de Facebook, la BH 94.3 FM, Radio Comunitaria de Vallermoso. Un saludo a los impulsores del deporte de la BH Radio Comunitaria de Vallermoso. Refaccionaria García Autoparte, licenciado Jesús Alberto García Cárdenas. Gran impulsor del deporte, Carlos Carditos Góngora, Hot Dogs Góngora, los mejores perros calientes en calle Hidalgo y Primera Zona Centro de Vallermoso. Deliciosos, Juni Pérez Manzanares, Vallermosense, distinguido, radicado en la ciudad de Austin, Teja. Arte Dental, doctora Elizabeth del Fierro, la mejor atención en calle Segunda, Madero y Zaragoza. Teléfono, 894-856-4290. Midas, taller de reparación de autos en Vallermoso, avenida Lázaro Cárdenas 514, con todo un equipo profesional. La calidad nos identifica. Gracias por su impulso al deporte de Vallermoso. Agradecemos a nuestros patrocinadores que hacen fuerte a la radio comunitaria, la BH 94.3 FM, en Vallermoso y para el mundo, para Tropical Salvaje, magnífico grupo de Santa Apolonia. Gracias a Guillermo Martínez en Austin, Texas, Berlita Contreras, Snack y Novedades Charlie, calle Río Bravo, segunda y tercera, donde va a encontrar hasta lo que no busca. Para el monito Candela, vallermosense de mucho empuje, trabajando en yusa a todo lo que da. Leonel Boche López Estrada, el joyero de abolengo, orgullosamente vallermosense. Sin ello, imposible continuar con estas acciones en pro de nuestras familias que más no necesitan. Carpintería y Emanestería Silva, en Vallermoso, le ofrece sus servicios en la fabricación de muebles y carpintería en general. Somos especialistas en la elaboración e instalación de puertas, los mejores precios y la mejor calidad. Garantizados, presupuestos sin compromiso. Estamos a sus órdenes en Calle Cifres, del fraccionamiento a los frenos. Teléfono, 894-84-281-03, en Vallermoso, Tamaulipas. En Farmacias López, consentimos a mamá durante todo el mes de mayo. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales y registra totalmente gratis el nombre de tu mamá para que participe en el sorteo de 50 Air Fryers. ¿Qué Farmacias López tiene para ellas? Esperamos tu visita para que registres a la reina del hogar. Farmacias López, festejando a mamá. Por eso yo voy a López. Farmacias López, siempre a tu lado. Tenga en su casa seguridad, elegancia y economía, con taller de soldadura, puertas residenciales Muñoz, donde le ofrecemos puertas residenciales y mosquiteras, barandales y portones, protectores, barandales de escalera y balcones, además de techados. Trabajos garantizados, ubicados en calle Juárez 13 y 14 Colonia Juárez. Los encuentras en Facebook, como Puertas Residenciales Muñoz, en WhatsApp al 894-101-12-23, y 894-110-65-36. Les atenderán sus propietarios, Jorge Muñoz Correa y Eduardo Muñoz. Contamos con 25 años de experiencia. Mister Burger y Snack. Tenemos diariamente hamburguesas de arrachera, chirlón, pollo, carne. Prueba los deliciosos nachos, tostaditas con queso, conchitas preparadas, papas con queso, elote, nieve, agua, refrescos, y mucho más. Estamos en Hidalgo y Segunda Esquina, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Llámanos al teléfono, 894-688-0476. Recuerda, Mister Burger y Snack, en Valle Hermoso. Bueno, no es split, en buena onda, no. Síguenos a través de nuestra página de Facebook, la BH 94.3 FM, Radio Comunitaria de Valle Hermoso. Estamos de regreso en Buenos Días, Valle Hermoso. Gracias a todos los que se están comunicando también a través de la página de BH Noticias. Magui Frías dice, buenos días para Valle Hermoso, desde Río Bravo. Gracias, Magui, por sintonizarnos. Mire, Alma Merari Hernández, dice, estaré vendiendo nopales, plantas de chile, y salsa de chile del monte, afuera de la farmacia, en Cosme Santos, entre 120 y Primera. Dice, gracias y bendecido fin de semana. Dice que con su compra, pues estarán ayudando para juntar el dinero de los estudios para su esposo, ¿verdad? Entonces, ahí está la opción. Si usted quiere apoyar a la señora Alma Merari, va a estar por ahí en la 120 con Tamaulipas o Cosme Santos. Está vendiendo, está vendiendo, dice, nopales, plantas de chile y salsa de chile del monte. Entonces, hay gente que le gusta mucho el chile del monte y los nopalitos, ¿verdad? Por supuesto, a mí me encanta. Vamos a ir a comprarle algo, apoyar a la señora Alma Merari. Y bueno, también la señora Alma aprovecha para felicitar a Don Chón Razo. Dice que Dios le dé larga vida y mucha salud. Ahí está, pues también la felicitación a Don Chón Razo, ¿verdad? También, pues saludamos a Guadalupe Ríos, que se está comunicando. José Guadalupe Alvear, por aquí, ok, se me perdió el saludo, pero aquí está José Guadalupe Alvear. Dice, saludos amigos y quiero felicitar a mi papá, que el día de ayer estuvo cumpliendo años el señor Guadalupe Alvear, de parte de su hijo. Muchísimas felicidades, Don José Guadalupe Alvear, que se la esté pasando muy bien. Norberto Garza del Toro, dice, saludos a todos y bendiciones desde las Dakotas. Buenos días, gracias Norberto. Tuca Díaz, dice, saludos para mis hermanos, José y Rogelio Gasca, de Vallermoso. Dice que nos está escuchando por allá, en Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias, Tuca, por ponerte en contacto. Jesús Calderas, Jesús Calderas, dice, hola, Saludos amigos de equipo de trabajo, amigos vallermosenses, muchas gracias, profe Calderas, por estar en contacto. Homero Salazar, también está comunicándose con nosotros, a través de esta transmisión de Facebook. Muchísimas gracias a todos por ponerse en contacto. Créanme que nos da muchísimo gusto que nos escriban, que nos manden saludos, que se manden por ahí las felicitaciones, a quien esté celebrando su cumpleaños, fechas especiales. Muchísimas gracias a todos por su preferencia. Y bien, once de la mañana con veintiún minutos, continuando con la información, mire que la Cámara de Comercio, apoya la postura del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, en declaraciones vertidas esta semana, para que autos chocolates que aún transiten, sin estar legalizados y con placas, sean sacados de circulación el primero de julio. Juan Olvera Hernández, vicepresidente de Canaco, en Matamoros, manifestó que esto, al considerar que la nacionalización vehicular de autos, no ha cumplido el objetivo primordial del gobierno federal, de otorgar la posibilidad de legalización a bajo costo. Destacó que en las fronteras, podemos observar que la tendencia que prevalece, desde hace más de una década, sobre la estadística, que ocho de cada diez autos, circula de manera ilegal. Esto continúa a pesar del decreto de legalización, que lleva ya varios meses, tristemente, y a pesar de estar prohibido, el decreto, fue y es utilizado, en gran parte, para la nacionalización y venta de vehículos, en el interior de la República. Además, ha generado un mayor cruce de autos ilegales, por las aduanas fronterizas, creando un círculo viciado, que acrecentó, y no resolvió el problema de autos ilegales, así lo indicó. Consideramos que los esquemas de nacionalización por aduana, y con pedimiento aduanal fuera de decreto, contenían un mayor número de candados, que garantizaban una legalización en forma, y fuera de corrupción, hoy en día, la suma final de dos mil quinientos pesos, que el Ejecutivo estableció, para la legalización de un vehículo, está muy fuera de la realidad, en los costos finales de legalización vehicular, al amparo desde el actual decreto. Finalizó que es necesario, volver al esquema de nacionalización con pedimento, pero bajo los costos, opción que desde, pero bajando los costos, dice, ¿verdad?, opción que desde el principio, hubiese sido más sencilla, que un decreto hecho al vapor, con lagunas legales y complejo, que lejos de resolver el problema, pues la acrecentó, esa es la opinión, del líder de la Cámara de Comercio, el Mayhermoso, lo que sí es de que, bueno, aparentemente, pues a partir de, de julio, pues acabará este decreto, ya ve que ha habido prórrogas, se ha ido prorrogando desde el año pasado, se llega el fin de la prórroga, y se surge una nueva, ¿no?, al parecer, ya va a ser, ahora sí que la, la última oportunidad, que se tiene, para nacionalizar los autos, ¿verdad?, y vaya, no descarte usted, que vaya, que exista un decomiso, ¿eh?, masivo de, de autos, porque ya no habrá excusa, en realidad, creo yo que, bueno, como bien lo, el presidente de la Cámara de Comercio, pues dice que no ha sido benéfico para ellos como comercio, por supuesto, por el bajo costo, que, que, que implica, ¿no?, pero ahí está la relevancia, de que, pues, fue accesible, ¿no?, para, para muchos, a lo mejor algunos dirán, bueno, es que yo no tengo ni dos mil quinientos, pero creo yo que, que si queremos tener un auto, que, que ande bajo la legalidad, en Vallehermoso, pues, vale la pena, ¿eh?, pues, juntar el dinerito, y hacer, pues, nacionalizar, ¿verdad?, legalizar el auto chocolate, y de esta manera, pues, evitar, que estoy, es muy probable, no se ha dicho nada oficial, pero ya hay comentarios al respecto, de que si se podría dar un decomiso de autos, ¿eh?, y bueno, nadie queremos eso, con mucho sacrificio, compramos nuestro carrito, así de que, bueno, hay que hacer ese, ese último, esa, hay que aprovechar esa última oportunidad, del decreto, y no dejarlo para después de, 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 de julio, ¿eh?, o no dejarlo para julio, porque créanme que hay muchas probabilidades, ahora sí, de que termine, de que termine ese, ese importante decreto, que, que sí ha sido benéfico, ¿no?, para la sociedad, para quien menos, para quien menos tiene. Once de la mañana, con veinticinco, con veinticinco minutos, Arnoldo Manzanares dice, buenos días, Vallehermoso, quiero felicitar a mi hermana, Maribel, Manzana Medrano, que está de manteles largos, este día, ahí está, muchísimas felicidades, Maribel, muchísimas gracias, Arnoldo, por aprovechar este medio, para felicitar, a Maribel. Once de la mañana, con veintiséis, con veintiséis minutos, y mire, Sandra Ávila Beltrán, esta mujer conocida, como la reina del Pacífico, señaló a Felipe Calderón, hinojosa, de estar coludido, con el narcotráfico, esto en una entrevista, que se dio, a la periodista, de la micha, para su canal de YouTube, La Saga, el gobierno, si el gobierno, lo permite, va a seguir pasando, si el gobierno, no lo permite, no va a pasar, y como le dices, al gobierno, que no se involucre, con ellos, Felipe estaba bien metido, con el narco, así lo declaró, ante la periodista, de la micha, a quien le aseguró, que declararle la guerra al narco, solo fue, un eslogan, y agregó, que en el juicio, en contra de Genaro García Luna, ex jefe de la policía, en el sexenio de Calderón, ahí mencionaron a Felipe también, cuando la periodista, le refutó, que no había prueba de ello, Avila Beltrán aseguró, que ella lo vio, vio, y oyó, pero, pues no es la primera vez, que Sandra señala, al expresidente de tratos, con el narcotráfico, en una entrevista, que dio en agosto, del dos mil veintidós, al youtuber, doble G, aseguró, que Felipe Calderón, sostuvo, un arcogobierno, mientras que en otra, entrevista, que la reina del sur, que se dio, al periodista, José Luis Montenegro, en febrero del dos mil veintitrés, la sobrina de Miguel Arellano Félix, incluso dio su punto de vista, sobre García Luna, a quien acusó, de ser un secuestrador, en aquella ocasión, compartió, que lo escuché, en la prensa, me enteraba, que era un corrupto, asesino, secuestrador, dicha declaración, la sostuvo, frente a De La Micha, a quien también, le compartió, una anécdota, de cuando estuvo presa, en Santa Marta, a Catitla, y llegó, una persona, por el caso Martí. En más información, la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA de Estados Unidos, abrió la puerta a Neuralink, esta empresa, propiedad del millonario Elon Musk, para que realice ensayos clínicos, de sus implantes cerebrales, en humanos, es un primer paso importante, que un día permitirá, a nuestra tecnología, ayudar a muchas personas, dijo en su cuenta de Twitter, la empresa, con base en California, y agregó, que las elecciones, para los ensayos clínicos, pues todavía no están abiertas, ¿verdad? Neuralink, Neuralink, hay que, pues, explicar, ¿verdad? que Neuralink, diseña, dispositivos, con el fin, de que el cerebro, interactúe, directamente con ordenadores, y en un principio, pues deberán ayudar, a las personas con parálisis, o que sufren de enfermedades, neurológicas, algo que únicamente, hemos visto, en películas, de ciencia ficción, realmente, agregaron, trabajamos duro, para estar listos, para nuestro primer, implante humano, y obviamente, queremos ser, extremadamente cuidadosos, y estar seguros, de que funcionará bien, antes de poner el dispositivo, en un humano, bueno, dijo Elon Musk, esto lo dijo, en una entrevista, en una presentación, de Neuralink, en diciembre, y mire, para Elon Musk, estos implantes cerebrales, deben permitir, a la humanidad, llegar a una simbiosis, de la inteligencia artificial, que bueno, en los últimos meses, ha retomado, suma importancia, la inteligencia artificial, y la idea de Elon Musk, es de combinar, la inteligencia artificial, con la inteligencia humana, realmente, según un discurso, durante una conferencia, anual, de la empresa, en 2020, hasta ahora, los prototipos, del tamaño, de una moneda, han sido implantados, en cráneos de animales, varios primates, fueron capaces, tanto de jugar, videojuegos, como de tipear palabras, en una pantalla, solo conseguir, el movimiento del cursor, según presentamientos, presentaciones, de Neuralink, 11 de la mañana, con 30 minutos, Norberto Garza del Toro, dice, saludos a todos, y bendiciones, desde las Dakotas, buenos días, bueno, Tuca Díaz, también dice, saludos para mis hermanos, José Rogelio Gasca, de Vallehermoso, nos está escuchando, desde Monterrey, ya lo habíamos comentado, por ahí, verdad, este, Gasca, Jaime Barrientos, también dice, el reto del precio, de los granos, de los agricultores comerciales, de Vallehermoso, no es nuevo, y si tienen muchos retos, la agricultura comercial, de Vallehermoso, y el distrito de Riego 025, es la vocación económica, básica de Vallehermoso, es necesario, de que se involucren, a la sociedad de Vallehermoso, con la academia, o universidades de Vallehermoso, y la presidencia municipal, a iniciar este diálogo, de investigación a soluciones, pero desde ayer, verdad, esa es la opinión, de Jaime Barrientos, con respecto de esta problemática, de los agricultores, de los agricultores y productores, una problemática, que bien comenta Jaime, que no es nueva, pero que bueno, actualmente, pues está, se está impactando mucho más, a los agricultores. Yunasi Sandoval, dice, quiero felicitar a mi hermano, Carlos Sandoval, y a su hija, Carla Sandoval, que hoy están de manteles largos, ahí está la felicitación, Carmen Díaz, dice, saludos para mis hermanas, Lupita y Josefina Gasca, ahí están los saludos, gracias Carmen, por comunicarte, lo invitamos también para que usted, que nos está escuchando, pues también, pues haga contacto con nosotros, algún comentario, quejas, soluciones, en fin, así como lo hace, pues, nuestro público, que todos los días interactúa con nosotros. Once de la mañana con treinta y un minutos, vamos a nuestra siguiente pausa comercial, al regresar todavía tenemos más información. Síguenos a través de nuestra página de Facebook, la BH noventa y cuatro punto tres FM, Radio Comunitaria de Vallehermoso. Tacos El Piro, deliciosa barbacoa, la mejor de Vallehermoso y sus alrededores, Magda Flores y Ricardo Martínez, se esmeran en atenderle con toda cordialidad, con amables meseros que le atienden en su mesa o en su carro, visítenos en calle Morelos y primera esquina, el sabor del piro presente. Tacos, Tacos El Piro. La California, líder en frutería y abarrotes con departamento y lo mejor en carnicería, pollo, salchicha y un extenso surtido, jamón, tenemos los mejores quesos, en fruta, en lo más fresco del mercado, con precios sin competencia. Frutería y abarrotes California, en Vallehermoso, en Lázaro Cárdenas y Zaragoza, para atenderle Don John Razo y familia, al teléfono 894-842-0962, abrimos a las 7 de la mañana, cerramos a las 9 de la noche, mayoreo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, recuerde, frutería y abarrotes California. Abastos Rurales, carretera 82 con 22, oiga lo mejor de lo mejor, en cada uno de sus departamentos, frutas y legumbres, verduras, directamente de la huerta, super frescas y precios sin competencia, una atención sumamente cordial de sus propietarios, igualmente cada uno de sus empleados, visite y lleve los mejores cortes de carne, pollo, recorra cada uno de los pasillos, y complete la despensa, con precios que combaten realmente la carestía, Abastos Rurales 22 con 82, un nuevo formato de compra. Gran venta de la cosecha, amigo agricultor, invierta bien el producto de su cosecha, en muebles para su hogar, para esta época de calor, contamos con ventiladores, aires acondicionados, mini split, refrigeradores, además de estufas, lavadoras, roperos, comedores, vitrinas, mesas de madera, peinadores, alacenas, salas, boiler, eléctricos y de gas, licuadoras, planchas, colchonería, en todas las medidas, con grandes descuentos, cilindros para gas, camas, catres, y mucho más, no nos confunda, estamos ubicados en calle Hidalgo, y José García Cárdenas, con teléfono, 894-842-0279, en Vallehermoso, donde los atenderá, Roberto Cruz, de Desma, y familia. Tarimas y reciclados, Vallehermoso, pone a sus órdenes, el servicio de compra y venta, de tarimas de madera, nueva y recicladas, también ofrecemos, los servicios de transporte, y recolección de scrap, a la industria maquiladora, de tarimas, cartón y plástico, todo, en un solo servicio integral, recuerde, teléfono, 894-856-0749, Vallehermoso, Tamaulipas. Con rumba, Vallehermoso, vamos a hacerte una limpia, hierbería, vida natural, extenso surtido, de productos naturales, hierbas medicinales, tenemos todo lo esotérico, y santería, veladoras, perfumes, esencias, saumerios, incienso, jabones, y muchísimas cosas más, limpias, y lectura de cartas, estamos en calle Cosme Santos, Lázaro Cárdenas y Primera, de 9 de la mañana, a 8 de la noche, teléfono, 868-201-2289, nos avala una experiencia, de 32 años, recuerde, hierbería, vida natural. Síguenos, a través de nuestra página de Facebook, la BH, noventa y cuatro punto tres FM, Radio Comunitaria, de Vallehermoso. Estamos de regreso, en buenos días, Vallehermoso, muchísimas gracias, por continuar, por continuar con nosotros, y bueno, continuamos invitándole, para que se comunique, a través de la transmisión, en vivo, de Facebook, a través de la página de la BH, Radio Comunitaria, de Vallehermoso. Son las 11 de la mañana, con 36, con 36 minutos, y bueno, mire, tenemos, pues, este, este importante caso, reportan 23 casos, de meningitis, en Matamoros, 547 personas, estarían, estarían en riesgo, esto, en la ciudad, de Matamoros, de Matamoros, Tamaulipas, y es que la Secretaría, de Salud, en Tamaulipas, informó, que identificó, 23 casos, de meningitis, en Matamoros, Tamaulipas, de los cuales, nueve, son residentes, de Estados Unidos, y catorce, pues, residen en México, de los casos reportados, del país, cuatro son sospechosos, y se encuentran, con síntomas, cinco, son probables, y presentan alteraciones, en los resultados, de líquido, cefalorraquidio, LCR, y otros cinco, han sido confirmados, por la presencia, del hongo, Fusarium, Solani, por pruebas, moleculares, de PCR, en cuanto a los nueve casos, identificados, en Estados Unidos, ocho personas, tienen síntomas, y su condición, es estable, y bueno, una lamentablemente, falleció, sin embargo, las autoridades sanitarias, estadounidenses, investigan otra defunción, que posiblemente, esté relacionada, asimismo, la dependencia federal, informó, que el personal, de la jurisdicción sanitaria, número tres, de Matamoros, identificó, quinientas, cuarenta y siete personas, que entre el uno de enero, y el trece de mayo, del dos mil veintitrés, se sometieron, a algún procedimiento, quirúrgico, anestésico, en las unidades médicas privadas, clínica K3, y el hospital Riverside Surgeal Center. Once de la mañana, con treinta y ocho, con treinta y ocho minutos, continuando con más información, donde cierra el puente, por cruce de migrantes, en Matamoros, usuarios del cruce fronterizo, denunciaron que había presencia de migrantes, en las inmediaciones del puente. Tenemos por aquí, a Dora Morales, que está comunicándose, a través de vía telefónica. Dora, muy buenos días, adelante con tu información. Muy buenos días, Arturo, pues aquí, contándole las novedades, de Matamoros, Tamaulipas, estamos viendo que la basura será un gran problema, un gran problema, digamos, porque nos llega la temporada de huracanes, y limpieza pública, pues no se da abasto, eso lo dijo el mismo director de limpieza pública, Hugo Gutiérrez, dijo que hacían mucha falta unidades y personal, en la recolección de la basura, pues al menos unos diez compactadores más, porque en los últimos días, sí han tenido quejas en las colonias, espera que el alcalde, Mario Alberto López Hernández, pueda, pues adquirir más parque vehicular, porque aparte de los descompuestos, que pues continuamente, se descomponen, solo cuentan con diez motos para recolectar basura, 24 camiones compactadores, y 17 camioncitos de redilas, imagínate para las 650 colonias de Matamoros, pues no creo que, que es más, ni no sé si cubran alguna parte de la ciudad, no quiso hablar de los pepenadores y carretoneros, dijo que, pues que sí, cobraban, es que yo le dije, oye, pero es que cobran ya las dos cuadras, la tiran, levantan al aso, pero todo eso es problema de siempre, y sobre todo en los canales, y pues la verdad, no me supo contestar, eso es un grave problema de veras aquí, y bueno, ya en otra nota, te puedo decir que, hay muchos ya políticos, bien adelantados, bien adelantados, quieren volver a repetir en sus cargos, ya le están hallando el juguito al herario, al soldazo de los herarios, bueno, de los pagos a salarios grandes que reciben, porque tienen muchas dividendas, siempre los políticos, bueno, aquí están haciendo obra social, gratuitos, el diputado estatal Alberto Granados, tiene una oficina segunda representación en Matamoros, pero la usa para pura publicidad, pues mira, ahora está entregando a este lentes, llama al pueblo, supuestamente a la gente, y los están ayudando, pero son de esos lentes desechables, de 20 pesos, y bueno, ¿cómo los ves ahorita tan avanzados ya? Porque ese quiere ser presidente municipal, compañero de Matamoros, Alberto Granados, pero fue secretario de la SEBIEN, y pues tiene conexión, y ahí agarran despensas, porque también se le va entregando raquíticas, despensas, entonces, ese tipo de campaña, el diputado en lugar de pelear bastante allá en el Congreso, hay tantas cosas que pelear, y bueno, ahí también tenemos a Rafael Salas, de la SEBIEN, también representa a Desarrollo Social del Estado, pero mire, andan los Ebetis, y anda según él, preguntándole a los estudiantes, Rafael Salas, que es el representante aquí de la SEBIEN en Matamoros, y dice que le está haciendo encuestas a los muchachos, y a los maestros, para ver qué necesita el pueblo, o qué más, no sé, pedir o expresar, no le vemos eso, debería andar viendo que si necesitaban medicinas en las colonias, o despensas, o las calles y todo, porque ese debería de ser la Secretaría de la SEBIEN, pero andan acompañados, por eso todo y gusto saludarlos. Muchas gracias Dora Morales, por tu información, desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, adelantados, vaya, las demás corcholatas, muy al estilo de los morenistas a nivel nacional, adelantándose a los actos proselitistas, de campaña, verdad, a nivel nacional, y bueno, el Matamoros dice Dora que, pues ya andan, verdad, también, pues haciendo proselitismo, muy fuera de, ahora sí que de temporada, de temporada electoral. Once de la mañana, con, con 42 minutos, tenemos por aquí también, ya, más mensajitos, a través de, de la transmisión de Facebook, dice Oscar, saludos desde Minnesota, Sota, gracias Oscar, Carmelo Torres, dice, buenos días, quiero mandar saludos a Junior, nena, Laura, Liso y Oso, que andan trabajando, ahí están los saludos, gracias Carmelo. Jaime Barrientos, también, comenta, dice, en Vallehermoso, presidencia municipal, tiene una flotilla de reciente modelo, para la recolección de basura, y no se aprecia, un reto, en esto, el reto está, en los presentes rellenos sanitarios, o basureros, que opera la presidencia municipal, y no dan confianza, a cuidar el medio ambiente, el cabildo, tiene y debe solucionar, estos retos de salud, y economía, de los presentes rellenos, sanitarios, gracias Jaime, la opinión de Jaime Barrientos, al respecto, Rosy Prado, saludos Rosy, dice, que, bueno, saluda a los halcones, de la Huamba y Hermoso, club de fútbol americano, que mañana se disputarán, el campeonato, FADET, fútbol americano de Tamaulipas, con un combinado, con jaguares de Matamoros, contra Broncos, de Ciudad Victoria, dice que, este club, de halcones, de la Huamba y Hermoso, dice, a ver, por aquí me perdí, en la lectura, ok, dice, ok, esperando, que el desempeño, de los jugadores y coach, nos lleve a la victoria, saludos al coach, Mura, halcones negros, y Víctor Hugo Sid Vázquez, coach de halcones, de la Huamba y Hermoso, ahí está, el saludo y mucho éxito, a este equipo de fútbol americano, y bueno, gracias Rosy también por esta información, 11 de la mañana con 44 minutos, y mire, son muchas las quejas que se tienen, para que el Infonavit, de parte de la población derechohabiente, que se ve involucrada en fraudes, y que por más que acuden a las oficinas, ya sea local o estatal, pues no les resuelven sus problemas, tal es el caso de la familia, de la señora Ofelia Labastida, que bueno, que es una constructora, las vendió, les vendió una casa, en civil, utilizando su crédito de Infonavit, y resulta que hacen el trámite, y empiezan a descontarles, y cuando acudieron ante la vivienda, luego de haberles entregado los papeles correspondientes, pero resulta que la casa, pues ya estaba ocupada, inclusive con dueños también, pues supuestamente oficiales, otros dueños también con papeles, entonces así, así las cosas, con estos fraudes, que se realizan de repente, a través de Infonavit, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, para no caer en este tipo, en este tipo de fraudes, son ya las once de la mañana, con cuarenta y cinco minutos, vamos a nuestro último corte comercial, al regresar todavía tenemos más información policiaca, información deportiva, quédese con nosotros. Síguenos, a través de nuestra página de Facebook, la BH noventa y cuatro punto tres FM, Radio Comunitaria de Vallehermoso. Atención técnicos y clientes en general, en Refacciones Domésticas de Vallehermoso, les estamos ofreciendo, refacciones para estufas, refrigeradores, lavadoras, licuadoras, secadoras, mini split, ventiladores, microondas, boilers eléctricos, y de gas, estufas empotradas, reguladores, y conexiones para gas, y artículos para la cocina, atendido por su propietario, Roberto Cruz Chávez y familia, estamos ubicados en calle Hidalgo, entre primera y ciento veinte, teléfono, ocho nueve cuatro, seis ochenta y ocho cero seis treinta y nueve, y ocho nueve cuatro, ciento siete treinta y tres noventa, en Vallehermoso, Tamaulipas. Doctor Ángel Espinosa, médico general, para atenderle, de nueve de la mañana, tres de la tarde, en consultorio de la Farmacia Vida, número tres, en Avenida Las Palmas, y ciento veinte, citas abiertas, puede programarlas al teléfono, ochenta y uno trece sesenta y nueve, noventa y nueve veintiséis, hay mucha accesibilidad, doctor Ángel Espinosa, el ángel de la salud. Taquería, los girasoles, en Caídalgo y Segunda Esquina, que rico, le ofrecemos diariamente gorditas, tostadas, taquitos de harina y maíz, de deshebrada, chicharrón prensado, nopalitos, picadillo, bistec ranchero, huevito verde y rojo, le atendemos, de ocho de la mañana, a cinco de la tarde, visítenos, taquería, los girasoles, en la zona centro, de Vallehermoso. En Silse Extintores, contamos con venta y recarga de todo tipo de extintores, señalamientos de seguridad, equipos de protección personal, asesoría y capacitación, teléfono, ocho seis ocho, ciento sesenta y tres, noventa y nueve, siete cinco, contamos con servicio, en Vallehermoso, y Matamoros. Gran baile, en apoyo a la candidata reina de coro de la parroquia Sagrado Corazón, Laurita Loera Samarripa, este sábado, tres de junio, de nueve de la noche, a una de la mañana, en calle Zaragoza, número ciento doce, entre primera y ciento veinte, Jardín de Niños Montessori, ameniza el grupo musical Raúl Macías, y su sangre latina, cooperación sesenta pesos, te esperamos. Gracias, amigos vallermosenses, por apoyar las causas de nuestro pueblo, sin su respaldo, imposible las acciones de la BH, Radio Comunitaria de Vallehermoso, noventa y cuatro punto tres FM, gracias por su apoyo, a Rosa Moreno de Vallehermoso, radicada en Keiri, Texas, también agradecemos Eduardo, Lachole Jiménez, reconocido futbolista de Vallehermoso, radicado en Toledo, Ohio, y a la maestra, Blanquelena Mendoza, Pérez, maestra jubilada de mucho prestigio, en la localidad, nuestro agradecimiento también, a Ferretera del Golfo, todo en ferretería, tlapadería, electricidad y pintura, calle Río Bravo, entre segunda y tercera, zona centro, de igual manera, Farmacia América, medicamentos similares, y genéricos, para atenderlos, doctora Nelda Fuente Ornelas, y doctor Juan José Sosa Fernández, en calle América, cuarta y quinta, en Vallehermoso, Tamaulipas, a todos ellos, muchas gracias, la BH, Radio Comunitaria de Vallehermoso, siempre al pendiente, de la comunidad, agradecemos la firma, de patrocinadores, que hacen posible, el programa, en línea deportiva, gente que ama, quiere y hace, por el deporte, agradecemos al médico veterinario, Clemente Barajas, de Veterinaria El Ranchero, Sergio Muñoz Lira, fuerte impulsor, en todas las disciplinas deportivas, chatarrera Godoy, así como al mariachi continental, de Mingo Olivan, en el Valle de Texas, y al profesor Jorge Mata Álvarez, director del CRE de Tamaulipas, en Vallehermoso, a todos ellos, nuestro agradecimiento, por la promoción, en el deporte. Síguenos, a través de nuestra página de Facebook, la BH, noventa y cuatro punto tres FM, Radio Comunitaria de Vallehermoso. Son ya las once de la mañana, con cincuenta minutos, Narda Gómez dice, felicidades para mi hija Narda Flores, que mañana estará cumpliendo años, dice que la quiere mucho, ahí está el saludo, Daniel Treviño, saludos desde el poblado, saludos Daniel, gusto en saludarte, Paulina Ceballos, Carrillo dice, felicidades a Blanca Nelly, Cerda que está de cumpleaños, compañera del grupo, que pase un día muy especial, al rato estarán celebrando, a las cuatro de la tarde, todas felices en armonía, dice Paulina, ahí está la felicitación, para Blanca Nelly, Cerda, que se la pase, que se la pase muy bien, saludos también a José Medrano, que se está comunicando, también con nosotros, muchísimas gracias, muchísimas gracias, a todos, y mire, en más información, le comentaba, hace un momento, que bueno, cierra Estados Unidos Puente, por cruce de migrantes, los usuarios del cruce fronterizo, denunciaron, que había presencia de migrantes, en las inmediaciones, del puente, y es que por más de 40 minutos, estuvo cerrado, el puente internacional, general Ignacio Zaragoza, también conocido, como los tomates, por parte de las autoridades, aduanales de los Estados Unidos, esto por la presencia de migrantes, que intentaban cruzar, al vecino país, los operadores, del transporte, de carga, argumentaron, que ya tenían, más de 40 minutos, esperando, esperando, en la fila, desconociendo, pues, qué es, lo que estaba, lo que estaba pasando, mientras que los usuarios, del cruce fronterizo, denunciaron, que había presencia de migrantes, en las inmediaciones del puente, motivo, por el cual, cerraron, hasta este punto, se trasladaron elementos, del Instituto Nacional de Migración, y Guarda Nacional, para retirar, a estas personas, que estaban, en busca de cruzar, a los Estados Unidos. Once de la mañana, con 51 minutos, y bueno, continuando con más, información, la Suprema Corte de Justicia, de la Nación, validó, el acuerdo presidencial, sobre la permanencia, de las fuerzas armadas, en las calles, hasta 2024, porque, no invade, competencias, de los estados, y municipios, en materia, de seguridad pública, ya que, dicha labor, compete, a los tres niveles, de gobierno, según el artículo 21, constitucional, de esta manera, una mayoría, pues, de seis ministros, desechó, las controversias, constitucionales, que interpusieron, los municipios, de Colima, y de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, y el gobierno, de Michoacán, contra el acuerdo, del presidente, Andrés Manuel López Obrador, por el que se dispone, del ejército, fuerza aérea, y marina, para llevar a cabo, tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, y complementaria, mientras, la Guardia Nacional, desarrollaba sus capacidades, operativas, el máximo tribunal, del país, determinó, que las labores militares, no implican, subordinación, dependencia, o intromisión, del poder ejecutivo federal, puesto que, las intervención, que la intervención, de las fuerzas armadas, es extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, y complementaria, como lo dicta, el mismo acuerdo, al respecto, la ministra, Margarita Ríos Farhat, enfatizó, que es constitucional, la coordinación, que existe, entre las secretarías, de seguridad, y protección ciudadana, de la defensa nacional, y de marina, en el contexto, en el que, se está consolidando, la Guardia Nacional. Bien, mire, en información, en información, policiaca, mire, ya entregaron, el cuerpo de Leslie, y bueno, ahora se busca, a su exnovio, como principal, sospechoso de feminicidio, este caso, que sucedió, en la ciudad de Matamoros, y bueno, precisamente ayer, fue el día de ayer, cuando fue entregado, el cuerpo, de la joven estudiante, de la UAD, que fuera asesinada, al parecer, por su exnovio, a quien la policía investigadora, trata de ubicar, a toda costa, para ser indagado, al respecto, pues se confía, que con las pruebas hechas, al cuerpo, de la hora oxisa, hay elementos, para poder incriminar, al citado sujeto, en el feminicidio, con la entrega, del cuerpo, de la joven, la familia publicó, un comunicado, en las redes sociales, que dice, de antemano, muchas gracias, a los medios de comunicación, que nos han apoyado, y por su comprensión, hoy oficialmente, entregan el cuerpo, de nuestra hija, y claro, es que damos, las infinitas gracias, a las unidades de apoyo, que vinieron coordinadas, desde Ciudad Victoria, y al fiscal general, del estado, que podamos localizar, su cuerpo, y tengamos ahora, un lugar, donde poder visitar, mil disculpas, por no emitir comunicados antes, pero nuestra prioridad, ha sido la localización, y ahora darle descanso, a los restos de nuestra hija, para quienes hasta hoy, nos han acompañado, quizás, no personalmente, pero con sus rogativas oraciones, muchas, muchas gracias. Y bueno, y es que, el pasado 11 de mayo, fue reportada, la desaparición de la joven, que por cierto, estaba embarazada, y fueron encontrados, sus restos, hasta el 19 de mayo, del actual, en un paraje, del ejido Santa de Laida, apenas un día después, de haber sido encontrado, su auto, el ex novio, identificado como Jesús N, es quien aparece, como principal sospechoso, de su muerte, y a quien se le busca, afanosamente. 11 de la mañana, con 55 minutos, mire, el más información, policiaca, aquí en Vallehermoso, mire, atropellan, a Cobrador, un Cobrador, en motocicleta, de la tienda Electra, sufrió un accidente, la noche del martes, en la avenida, Lázaro Cárdenas, y cae a independencia, de la zona centro, de esta, de esta ciudad, como Rubén Ángel, Herrera Reyes, de 28 años de edad, es como se identificó, el motociclista, quien dijo, que transitaba, de norte a sur, por la avenida, cuando un auto, salió sin precaución, de un hotel, y se impactó, contra la unidad. ¿Qué es la información deportiva? En información deportiva, ya ve, todas esas declaraciones polémicas, que hizo Ana Gabriela Guevara, la titular de la Comisión Nacional del Deporte, acerca de estas nadadoras, que obtuvieron un lugar importante, y que no hubo apoyo, por parte del gobierno, y bueno, al respecto, Topperware lanza, una botella, en apoyo a la selección, de natación artística, hace una semana, la directora, de la CONADI, Ana Gabriela Guevara, declaró, que no le importaba, si las integrantes, de la selección mexicana, de natación artística, así lo dijo, Ana Gabriela Guevara, no le importaba, si tenían que vender, productos de abono, o Topperware, para recaudar fondos, y a raíz de eso, la marca de productos plásticos, se acercó a las atletas, para trabajar en conjunto, y ahora, esta marca, lanzó una botella especial, para apoyar a las nadadoras, como es de público, conocimiento, los medallistas, no recibieron apoyo económico, por parte de la CONADE, y fue a través, de Carlos Slim, y Arturo Elías Ayub, que bueno, empresarios, verdad, de la iniciativa privada, que encontraron, la forma de financiar, su viaje a la Copa del Mundo, en Egipto, con la fuerza de todas, llegaremos más lejos, es el mensaje principal, de la marca estadounidense, en la presentación, de las botellas, que servirán, para que las mexicanas, increíbles, logren lo que se propongan, además, la campaña, es acompañada, con el hashtag, hoy ninguna nada sola, para poder comprar, las botellas, hay que ingresar, a un link, el cual está, al final, de la misma publicación. Y bien, en otro tema, Chivas, sale vivo del volcán, al igualar, sin goles, en el partido de ida, de la final, del fútbol mexicano, disputado, en el estadio universitario, la afición felina, se hizo notar, en las gradas, del estadio, universitario, antes que comenzara, a correr el balón, instantes, instantes antes, de que se entonara, el himno nacional, y se extendiera, la bandera de México, aparecieron algunas, mantas gigantes, con la leyenda, fuerza, garra y corazón, y otra, aguerrido es corazón, con las laterales, del volcán, ya en el campo de juego, fue un encuentro, con pocas aproximaciones, apagado, el rebaño sagrado, salió, al campo de juego, con un planteamiento, defensivo, a la espera, de los felinos, que no pudieron, romper la férrea, saga sagrada, la jugada, más peligrosa, durante los primeros, 45 minutos, fue un error, del pollo, Briseño, quien en su intento, de despeje, mandó la pelota, al travesaño, de Miguel Jiménez, a milímetros, de meter el autogol, para el complemento, Tigre, saltó al campo de juego, con la firma idea, de hacer pesar la localía, con un ritmo, pues más intenso, los felinos volcados, pero sin tener profundidad, los pocos intentos, se fueron arriba, o a un costado, del arco, del chiverío. Bien, son ya las 11 de la mañana, con 55 minutos, por aquí saludamos, o bueno, leemos los últimos, mensajitos, que nos están llegando, dice la pingüe Aguirre, que nos saluda desde Houston, gracias, RD Vallermoso, Ildefonso Vázquez, se identifica así, en Facebook, también, también nos comenta, y nos dice saludos y bendiciones, desde la colonia Primavera, dice, un favor estimado amigo, si me pudiera localizar, una de las unidades, que andan fumigando, pero para yo ir un poco, para yo ir por un poco, de veneno líquido, para fumigar unos solares baldíos, que sale mucho zancudo, y nos afecta a varios, aquí contamos con pequeñas, pequeñas bonitas de fumigar, bollitas, tal vez quiso decir, pequeñas bollitas para fumigar, bueno, el zancudo a todo lo que da, después de las pasadas lluvias, se ha identificado, y me llama la atención, el tamaño de los zancudos, enormes zancudos, son los que se están, pues presentando, a lo largo de las diferentes colonias, y bueno, ahí está el llamado, para la jurisdicción, verdad, porque bueno, por ahí en la colonia Primavera, por ahí vamos a ver si, si comentan, Ildefonso, para que puedas tú comunicarte con ellos, bueno, a ver si te pueden apoyar, de esa manera, que vayan y fumiguen, pues de una vez, por allá en la colonia Primavera, y evitar, ahora sí que, este, estos molestos zancudos, que bueno, dicho sea de paso, aparte, pues pueden provocar también, algunas, algunas enfermedades, Abraham Espinosa, también nos saluda, desde Dallas, Texas, muchísimas gracias, por comunicarse, comunicarse, son las doce del mediodía, con un minuto, hasta aquí, la información, muchísimas gracias, a todos, por habernos acompañado, el próximo lunes, ya estará por aquí, con nosotros, el licenciado Espinosa, soy Arturo Durán, les deseo que tengan, una excelente tarde. La BH, Radio Comunitaria de Vallermoso, presentó su programa, Buenos Días, Vallermoso, Buenos Días, Vallermoso, las noticias más relevantes, de nuestra ciudad, nacionales, internacionales, y deportivas, con Juan Antonio Espinosa, y Arturo Durán.